La noticia del fallecimiento de la destacada actriz Selva Alemán ha dejado a la comunidad artística y a la sociedad en general en un estado de profunda conmoción. A sus 80 años, Selva apagó su brillante y cálida luz en la tarde de este martes, en una clínica de Buenos Aires, dejando un vacío irreemplazable. La tristeza se ha extendido rápidamente, sumiendo a todos en un mar de lágrimas, ya que pocos esperaban un desenlace tan trágico para una actriz tan querida. Selva Alemán, una intérprete de calidad excepcional, había dejado una huella profunda en los corazones de los argentinos con sus inolvidables actuaciones. La noticia de su muerte se confirmó durante la tarde a través de diversas fuentes confiables, incluyendo un comunicado oficial de la Asociación Argentina de Actores y un emotivo mensaje publicado en redes sociales por el productor teatral Carlos Rottenberg, amigo cercano de Selva y su esposo, Arturo Puig. La Asociación Argentina de Actores expresó, con profundo pesar informamos el fallecimiento de la querida actriz Selva Alemán. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su compañero de vida, Arturo Puig, y a todos sus seres queridos en este difícil momento. A medida que se conocieron más detalles sobre su fallecimiento, muchos famosos y colegas del medio le rindieron homenaje con mensajes llenos de emoción. Pilar Smith fue una de las primeras en compartir información sobre las causas naturales de su muerte, comentando con tristeza, Selva Alemán falleció de un infarto. Hablé con Arturo Puig, que está devastado. Hermosa Selva. Descansa en paz. Añadió también que, Selva se sintió mal en su casa, la llevaron a una clínica y sufrió un infarto. Carlos Rottenberg, en una conversación con Telesov, brindó más detalles sobre los hechos. Selva se sintió mal esta mañana y pidió un médico a domicilio. Le hicieron un control en su casa y, como no mejoró, hubo una segunda consulta. El productor confirmó que fue trasladada a la clínica Zavala, siempre acompañada por Arturo Puig, pero lamentablemente no logró superar el infarto. No tenía ningún antecedente. Fue muy sorpresivo, concluyó. La partida de Selva Alemán deja un vacío profundo en el mundo del arte y en el corazón de quienes la admiraban. Su legado como actriz perdurará en la memoria de todos, mientras sus colegas y amigos la recuerdan con cariño y respeto.